Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder nuevamente saludarles. Pues estamos prácticamente ya con el aniversario número 20 de la señora María Félix Encima. Por ese motivo, en esta ocasión, quiero enseñarles un periódico que compré aquella tarde del lunes 8 de abril, día en que falleció nuestra querida doña, el cual se estaba vendiendo a las afueras del Palacio de Bellas Artes. Entonces, la ovación es la segunda, como ustedes pueden ver la fecha, y lunes 8 de abril del año 2002. Ya la muerte de la doña, pues, era noticia a nivel internacional y los periódicos de su edición de la tarde, que en realidad eran dos o tres, pues ya entra ya en su primera plana la noticia del fallecimiento de la diva mexicana. Un diario que sin lugar a dudas es de colección y que este próximo 8 de abril cumple 20 años, al igual que nuestra doña, de haber partido al sueño eterno.